Tenemos que volver a estar ahí, me parece. Todos saben que Messi tiene el punto de mira en esta Copa del Mundo 2022. Y lo que tenga que venir va a venir y... Y vamos a ver algunos récords que pretende batir Messi en este subquinto Mundial. Superemos lo mismo, ¿no? Pero al final es una realidad. Messi llega a plenitud, no con la juventud, que nos permitió ver el techo futbolístico hace algunos años, pero sí con un fútbol superlativo que al día de hoy lo sigue colocando como uno de los mejores jugadores del planeta en la actualidad. Aunque Messi y toda Argentina tienen como objetivo modular ser campeones del mundo, en el plano individual, la pulga buscará implantar récords y millones de aficionados estarán pendientes de su accionar. Lionel Messi suma 19 partidos diputados con Argentina en Copas del Mundo. El jugador que más encuentros suma en la historia de este magno evento es el alemán Lothar Nataos, con un total de 25 cotejos con Daimann Schal. Messi tendría que llegar hasta el final con la Luis Celeste para ocupar el primer puesto de la lista. En caso de marcar gol durante el Mundial de Qatar 2022, Messi se convertiría en el primer argentino en anotar en 4 Copas del Mundo. Diego Armando Maradona y Gabrielo Atituta lo hicieron en 3 ediciones. Actualmente quien ostenta el sitio de honor con más victorias en Copas del Mundo es el alemán Miroslav Klose, con 17 triunfos distribuidos en 4 mundiales. Para poder desplazar a Klose, Messi, quien suma 12 victorias, necesita llegar y superar las semifinales únicamente con victorias, algo que luce complicado pero no imposible. Otra marca que Messi persigue es la de convertirse en el futbolista con más partidos como capitán en Copas del Mundo. Río tiene 12 duelos mundialistas, portando el brazalete de capitán con la Luis Celeste y tendría que llegar hasta las semifinales para rebasar al líder momentáneo de este sector. Hablamos del mexicano Rafael Márquez y sus 17 capitalías con el tricolor. Por tanto Messi que podría batir varios registros importantes en este Mundial de Qatar 2022. Vamos ahora a hablar de uno de los compañeros de la pulga en el Paris Saint Germain, otro crack que también quiere esa Copa del Mundo. Hablamos de Kylian Mbappé, actual campeón del mundo. Y es que el PSG se puede hacer de oro por la estancia del parisino en la selección francesa en este Mundial. El Mundial de Qatar 2022 comenzó este domingo con la caída del seleccionado local por 2-0 ante Ecuador. Los fanáticos de todo el planeta están ansiosos por ver en cancha a las grandes figuras del fútbol y uno de los que genera mayor ilusión es el francés Kylian Mbappé, que ya sabe lo que es ser campeón. Se coronó con la selección en Rusia 2018. La presencia de Mbappé de 23 años en la selección que conduce Didier Deschamps podría significar un importante ingreso de dinero para el Paris Saint Germain, club dueño del pase del delantero. Esto se debe a que la FIFA realiza pagos a todos aquellos equipos que cedan jugadores a los distintos países que disputen la Copa del Mundo. El Paris Saint Germain recibirá 10.000 dólares por cada día que Mbappé pase en la competición y también el período de preparación oficial correspondiente. Este monto es el mismo que recibirán el resto de los clubes que cedan jugadores al Mundial. La cantidad que percibirá el conjunto parisino dependerá de la instancia a la que llegue, en este caso la selección francesa. El importe máximo será de 370.000 dólares en el caso de que el jugador llegue a la final. Por tanto estas son las cantidades que podría ganar el PSG con Mbappé.